En noviembre de 1962, un grupo de físicos, químicos y astrónomos, entre quienes figuraban varios premios Nobel, se reunieron en Virginia, Estados Unidos, y suscribieron un acuerdo reconociendo más de 50 millones de civilizaciones distintas en nuestra galaxia. Desde mucho antes de la declaración de Virginia, y hasta hoy, los objetos voladores no identificados interesan e inquietan. Miles de personas en todos los países del mundo han asegurado haber visto sus evoluciones o aterrizajes. Los testimonios van más allá de simples observaciones. Muchos han afirmado haber mantenido contactos telepáticos e incluso encuentro de los denominados del tercer tipo. ¿Con quién? ¿Con seres de otros planetas? Pero, ¿existen realmente los extraterrestres? ¿Qué pretenden? ¿Vienen a ayudarnos o a destruirnos? ¿Nos vigilan temiendo un desastre atómico? En definitiva, ¿serán ellos los espectadores privilegiados del fin de nuestro mundo? En este programa especial, intentaremos avanzar sobre el tema más universal, apasionante e ignorado de nuestra civilización. OVNIs y extraterrestres. Para ello, hemos convocado al profesor Pedro Romaniuk, sin duda el argentino que más conoce sobre este delicado tema, para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad porque... El pueblo quiere saber. Profesor, ¿usted conoce las imágenes que estábamos viendo en el monitor? Perfectamente bien. ¿A qué pertenecen? Y corresponden a dos de los contactos más importantes de toda esta última era. Los primeros a un suizo que se llama Eduardo Meyer, y los segundos a un exdirector de la NASA, que es ingeniero, doctor en física, físico nuclear y médico, doctor Frederick Bell. ¿Y alrededor de qué da vueltas el plato volador? De un árbol, para demostrar que ciertos tipos de radiación, como los que fabrica el hombre en forma descontrolada y libera la atmósfera, pueden destruir la vida de un árbol, como también la de todos los árboles del planeta. Pero eso estaría hecho exprofeso por el OVNI, en esas imágenes. Adrede, para demostrar que el hombre está destruyendo en forma descontrolada todos los pulmones del planeta, que son las selvas y los bosques. ¿Y quién vio este OVNI evolucionando alrededor del árbol? Alrededor de 60, 70 personas, investigadores europeos, muchos conjuntos de gente. Entre ellos, un coronel de aviación, Wendell Stevens, aviador militar, que hoy está preso por causas extrañas, que fue quien filmó esa película maravillosa, con 20 científicos de tres universidades americanas. Ahora, qué extraño si lo que ellos pretenden es hacernos entender que cierto tipo de radiaciones que nosotros liberamos a la atmósfera matan la vida en la Tierra, lo hagan solamente para 20 personas, y sin avisar. El hombre de la Tierra sabe que al matar un árbol tenía que plantar dos. Ellos arrasaron millones, millones de kilómetros cuadrados y jamás se preocuparon de plantar otro árbol. No les interesa lo que... Claro, pero lo que yo digo, profesor, es que si el interés era hacerle entender al ser humano que no lo debe hacer, era muy poca gente. El fin de ellos es que entre mil personas o un millón, uno los entienda. Están satisfechos. Profesor Romaniuk, sería quizá muy presuntuoso pensar que somos los únicos seres inteligentes del universo. Muy cierto. También creo que sería enormemente presuntuoso pensar que seres inteligentes de otras galaxias o de otros planetas estén tan, tan, tan interesados en este minúsculo planeta Tierra, donde además estamos bastante atrasados si ellos llegan hasta acá. Primera pregunta, ¿cómo hace para llegar hasta aquí un objeto volador de otra galaxia tan lejana? La conferencia de prensa internacional que hizo el exdirector de la NASA, ingeniero Frederick Bell, habló de la velocidad fotónica. O sea, su nave entra en frecuencia armónica al fotón, se coloca dentro del flujo fotónico y se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo gratis. Cualquier físico le puede demostrar de que eso es realidad. Lo que el hombre de la Tierra jamás se preocupó de buscar cuál es la frecuencia armónica de un fotón para desplazarse por el flujo fotónico. ¿Por qué? Romaniuk, perdón. Hay un hombre de la Tierra, este señor de la NASA, que usted me dice, que aparentemente explicó todo esto. Correcto. Es decir, que alguno se ha preocupado. Correcto. Yo le pregunto cómo llegan. Hábleme usted en el lenguaje de las hornallas. ¿Cómo hacen? ¿Qué combustible usan? No utilizan combustible. Utilizan fuentes de impulsión electromagnética que se encuentran gratis y en cantidades ilimitadas, no sólo en toda la atmósfera de la Tierra, sino en todo el sistema solar y en toda la galaxia y en todo el universo. Fue fuentes de propulsión electromagnética. Claro, electromagnética. Quiere decir que ellos se desplazan por energía magnética, como si fueran imanes. Así es. ¿Pruebas científicas? Sí, quisiera una. Hace 20 años atrás, le nombro una. Fuimos a la Universidad de Buenos Aires. Hicimos pesar un hierro. Ese hierro nos dijeron tantos gramos, tantos decígramos, tantos centígramos, tantos milígramos. Fuimos al baño, volvimos, ese mismo hierro pesaba más. ¿Qué le hicieron? Nos dijeron. Colocamos un electrónico. Le agregaron pasta dentífrica. Lo magnetizamos. No, lo magnetizamos. Si ese mismo elemento, usted lo coloca en cualquier bañadera llena de agua y cierra todas las ventanas, y lo coloca sobre una plaquita de telgopor, un imán con el positivo arriba y el negativo abajo, se desplaza hacia el oeste. Si invierte la polaridad, se desplaza hacia el oeste. Quiere decir que en el planeta existe una fuerza magnética gratuita. Perdón, perdón, profesor, me perdí. ¿El imán dónde hay que ponerlo? El imán sobre una planchita de telgopor, sobre el agua. Entonces va a ver que hay una fuerza magnética que es universal, que hace desplazar a ese imán gratis. El magnetismo. El magnetismo. Como si fuera en un botecito, digamos. Sin que haya en la bañera ningún polo de atracción. Nada, nada, nada. Sin mover el agua tampoco, nada. O sea, que de los polos, norte y sur, hay una atracción magnética sobre todos los elementos metálicos en el planeta. ¿Por qué la astronautica utilizó el hidrógeno líquido, el oxígeno líquido, y no utilizó esa fuente de impulsión magnética, que es gratuita y está en todo el planeta? ¿Por qué? Gratis. Porque acá en la Tierra solo se utiliza, se desarrolla y se inventa lo que se puede vender y comprar, porque predomina el interés económico y no la ciencia verdadera como debió haber sido de los hombres. Prueba científica. El que redescubrió la energía orgónica, el doctor Reich, energía orgónica, o sea, la energía vital de vida, ellos le llamaron orgónica, nosotros neutrínica, ya en el año 49 o 50, él llamó a todos los agentes del gobierno americano, desde el presidente para abajo, a la CIA, a la Fuerza Aérea, al Ejército, y colocó 100 motores, mandó un pulso de un rayo con energía orgónica, y los 100 motores se pusieron en marcha y funcionaron durante días gratis. Pero perdóneme, usted me dice que la energía orgónica, le acabo de decir a Pinky, la energía vital de vida. Correcto. Y que mandó un rayo de energía vital de vida que se la... Un rayo, claro, ya la dominaba. ¿Se la succionó a un ser humano? No. A un animal. La energía vital de vida se encuentra en todo el universo, es la que aglutina las materias vivientes e inorgánicas. Entiende a poco a poco, porque no vamos a entender mucho, esto es... Bueno, él hizo funcionar esos motores y a los meses fue encarcelado y se lo acusó de eneísmo. ¿De qué? De eneísmo. Eneísmo es una palabra que casi no figura en los diccionarios, porque significa trabajar contra la humanidad. El doctor Wilhelm Reich murió en la cárcel en forma misteriosa. ¿Por qué? Porque esa... Perdóname, usted supone que hay una cofradía que maneja los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos y la Unión Soviética, que son las dos naciones más desarrolladas y que económicamente más pueden, para que, en lugar de esta energía electromagnética, se use oxígeno líquido y todas las fuentes de propulsión que se usan? No solamente a la Unión Soviética de Estados Unidos. Manejan el planeta y funciona lo que se puede vender. O sea, una mafia que se dedica a... Llámenle, no mafia, porque sería juzgarlo si yo no juzgo a nadie. Hombres equivocados que desconocen la función de la vida. Con mentalidad mercantilista. Efectivamente. Y ellos mandan tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Ellos son los que fabrican las revoluciones, las guerras. Hay que avisarles a Rea y a Gorbachev, si hay que haber problemas de comunismo y capitalismo. No, 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 lo que habría que avisarles es porque no tendrían que gastar tanto en la Guerra de las Galaxias, que tiene un déficit y la balanza de pago después. Y esto, perdóname, Pínquen, una cosita que también me gustaría después preguntarle a él, ¿no? Porque todo este tema, todo este tema, desde Von Braun hasta acá, la investigación espacial está más o menos unida al armamentismo. No, es para el armamentismo 98%. Es. Acá hay un fenómeno. Usted, que es, creo, el argentino más representativo en cuanto a conocimiento de ovnis y extraterrestres, supongo que debe defender la investigación espacial. Cien por cien. Le quiero contar, en un año, en este planeta, en armas, se gastan 900 mil millones de dólares. Tres veces la deuda entera de toda América Latina, en un año. Sí, señor. O sea que en cuatro meses pagaríamos la deuda entera de América Latina si no se gastara en armas. Correcto. Ojo cuando hablemos ahora del programa de todo esto, ¿no? Para que nos clarifiquemos, ¿qué es un encuentro cercano del primer tipo? Son avistamientos relativos que pueden llegar a tener confusión. Más o menos aproximados. ¿Del segundo tipo? Bueno, ya hay acercamiento y hay consecuencias, a veces, sobre personas sensitivas o hipersensitivas. Pero nosotros tenemos un tipo de... No, pero espere, espere. ¿Del tercer tipo? Ya es el encuentro físico. Con el extraterrestre. Con el extraterrestre, correcto. ¿Y del cuarto tipo? Es el extraterrestre. Llamémosle así. Es un encuentro entre ellos mismos, entonces. Hay muchos extraterrestres en la Tierra. ¿Qué cree usted que es un extraterrestre? Yo tenía esa sospecha de mí, profesor, pero usted sabe que no terminaba de conformarme con la idea. Vamos a ver, ¿usted tuvo un encuentro cercano del primer tipo? Con todo el respeto que usted y todos los televidentes me merecen, sobre mi persona no quisiera contestar ninguna pregunta. Todas las demás estoy a su disposición. ¿No me va a decir si tuvo un encuentro cercano? Jamás quiero hablar sobre mi persona, porque sería estimular un egocentrismo al cual no quiero caer. Ahora, tenemos que tratar de evitar todos los humanos que queremos entrar en armonía con el Padre Creador y queremos trabajar por la luz, como misioneros de la luz ante lo que se viene, jamás debemos hablar sobre nosotros. Ahora, profesor Romagnu, ¿cómo se le ocurre a usted dedicarse a los OVNIs? Hace 41 años, nadie me paga, no trabajo para nadie, trabajo para Dios, digámosle así, porque muchos me han preguntado, como la mayoría, ¿para qué servicio de inteligencia trabaja? Para nadie, nadie me paga, todo sale de mi bolsillo y de una fundación que tenemos formada, nada más. ¿Y a la fundación quién la sostiene? La sostenemos con las conferencias y con el aporte de cada una cuota de cada socio y con el trabajo nuestro, manual, donde hay médicos, médicas, investigadores que trabajamos, plantamos árboles, trabajamos de albañiles y todo lo que haga falta, así mantenemos algo. Vamos a empezar aquí, por favor. Pinky dejó algo pendiente acá, ¿no? Porque, aparte de Pinky, usted me dice que hay extraterrestres acá en la Tierra. Un extraterrestre, ¿quién fue Einstein para usted? Un señor que nació de vientre materno acá en la Tierra y por lo tanto habitante de la Tierra y más terrestre que cualquiera de nosotros, tan terrestre como cualquiera de nosotros. Con un cerebro que, pesando un kilo cuatro cincuenta, un kilo quinientos gramos, mil ochenta, mil noventa centímetros cúbicos de volumen, igual que todos, en vez de tener diez, doce, quince mil millones de neuronas como usted y yo, Pinky... Y hasta veintidós mil también. Tenía setenta y cinco mil millones. Excepcionalmente inteligente. Profesor, la de lucho usted no se las ha contado, ¿eh? No, no, pero además, perdóneme, profesor, usted me va a decir que Albert Einstein era un extraterrestre, ¿eh? No, un ser de evolución superior. Bueno, era un ser humano de una enorme evolución. Evolución, correcto. Hasta ahí podemos llegar, pero no podemos llamarlo extraterrestre. Es que no tampoco podemos considerar al hombre que es originario de la Tierra. El hombre no es originario de la Tierra. ¿Y de dónde es? El hombre proviene de infinitos planetas del espacio, determinados, única y exclusivamente, a través de su nivel evolutivo. El hombre fue plantado en la Tierra. ¿Cuál es la diferencia de un ser humano a un extraterrestre? Es decir, cuando en Estados Unidos y en la Unión Soviética analizaron los cerebros de los cadáveres tripulantes extraterrestres, se encontraron que ellos no tenían 70 u 80 mil millones de neuronas. Tenían 125 mil millones de neuronas. Un momentito, profesor, por favor. Cuando analizaron los cerebros de los cadáveres... ...cadáveres extraterrestres... ¿Y cuándo analizaron los cerebros de los cadáveres extraterrestres? ...en el año 63, en una universidad biológica en Estados Unidos, y en el 76, cuando se firma el Acta de Liberación de Información en Washington, llegan las primeras 36 fotografías de esos cadáveres tripulantes extraterrestres. Y la Fuerza Aérea tuvo que dar marcha atrás, el gobierno también, y aceptaron que efectivamente era cierto. ¿Y dónde están esos restos? En todos los periódicos del mundo. Ah, están depositados en Estados Unidos, en una universidad. ¿Y quién los encontró? ¿En qué circunstancias? Fue notificado el servicio de inteligencia, cayeron en Álamo Gordo, en Colorado, en el año... ...el 8 de julio de 1948. Y todo ese sector fue rodeado por la Fuerza Aérea inmediatamente, y encontraron un pequeño platillo o disco volador de alrededor de 9 metros, donde le faltaban 3 ventanillas. Se ve que ellos, a pesar de su tecnología avanzada, también tienen fallas mecánicas, con 6 cadáveres adentro totalmente calcinados, de pequeña estatura. ¿Y el platillo volador no lo conservaron? Lo conservaron, estuvo, hasta hace poco tiempo, no sé dónde estar ahora, en el centro de investigaciones de la base de aérea de Ruth Peterson en Dayton, Ohio. ¿Y cómo nunca se dijo nada? Nunca se mostró al público. Salieron todos los periódicos. ¿Y por qué no se mostró al público? Hay gente que se dedica a leer sobre el prode, fútbol, pornografía, y no les interesa todo eso. ¿Por qué no se exhibió el platillo, hijo? Porque a ningún gobierno de ningún país del mundo, le interesa que todos los pueblos del mundo, sepan sobre todo de esas civilizaciones, que la raza humana está controlada, está continuamente observada, y que lo que aconteció hace muchos años, muchos, perdón, siglos atrás, con Atlántida, Lemuria, Sodoma, Gomorra, Ceboime, Gors, Adar y Babilonia, puede volver a ocurrir por el desequilibrio del hombre, porque el hombre no sabe... Claro, pero profesor, de acuerdo a lo que usted dice, esta gente tendría muy buenas intenciones. Y si vienen a tratar de cerrar un arbolito, con mucha más razón la raza humana, ¿por qué no hacen nada? ¿Sabe qué pasa, Pinky? Cuando tenemos un chiquito y le explicamos y le explicamos que no ponga el dedo que se va a quemar, el chiquito necesita ahí poner el dedo y quemarse. El ser humano necesita superarse y comprender que no tiene el derecho de matar a nadie por placer, ni siquiera se los come, que tiene que respetar toda la vida, que el único dueño del universo es el supremo Padre Creador de todas las vidas habidas y por haber, y no el hombre. Y el hombre, cuando llega al poder, cuando llega a experimentar una de las peores enfermedades del mundo, que es incurable en la ambición desmedida del poder, ya se cree omnipotente, se cree Dios y se cree dueño de vidas ajenas. Y así esos señores que se entronizaron en ciertos gobiernos como de la Unión Soviética y americanos, se creen omnipotentes, inmortales y dueños de la vida. Pero todo eso que ellos creen y todo eso que ellos hacen no tiene nada que ver con que esta gente tenga buenas intenciones y quiera ayudarnos. Esta gente está para controlar a la humanidad, porque toda la humanidad, como todas las cosas que existen en el universo, están regidas por ciclos evolutivos de tiempo. Y cada raza nace, comienza, llega a un punto culminante de su evolución y luego sucumbe. ¿Cómo sucumbió Atlántida, Lemuria, Sodoma, Gomorra? Y vuelvo a repetir... Perdón, yo, Pinky, haz una cosa, sugerencia por ti, ¿no? Pasá el panel un poco, porque a mí me parece que ahí hubo una energía biofísica que te tiró el aro. ¿Viste? No, no, no. No, no. Vamos de aquí, por favor. Llega. Yo quisiera que me explicara cómo es eso de que un coronel de los Estados Unidos habría viajado en una máquina del tiempo hasta la era de Jesucristo y habría filmado su calvario. Quisiera que me explicara un poquitito cómo es eso. El proyecto Filadelfia, de octubre de 1943, se llevó a cabo en el río Hudson, con los presidentes y todos los ministros. Se aplicó un campo unificado sobre los trabajos de Einstein, comandado por el doctor Morris Jesuc y un destructor de la Marina de Guerra Americana, se esfumó en el año 43. Cruzó al túnel de tiempo. O sea, toda la materia física y elementos vivientes están manejados por el átomo y una molécula, ¿no es cierto? ¿Muchos tripulantes iban? Iban, 168 tripulantes. ¿Y qué pasó, Colillo? Pasaron a otra dimensión, se volvieron invisibles, seis meses después reaparecen en San Francisco, sin que nadie pudiera explicar cómo cruzaron del Atlántico al Pacífico, casi todos los tripulantes muertos y medios idiotizados, y ahí se tapó todo, al poco tiempo muere el doctor Morris, el almirante Kirk toma el comando, y eso, en el 73, que siguió investigándose, mandaron esa misma cápsula a filmar dos mil años atrás, en el monte de los Olivos, la crucificación de Cristo. En el libro de Juan J. Benítez, de la editorial Planeta, está perfectamente aclarado, y es en resumen, y ya termino, variando los vectores angulares del neutrino, en sentido contrario a las agujas del reloj, todo elemento viviente y no viviente puede ir al futuro, variándolo en sentido de las agujas del reloj, puede ir al pasado. Profesor, ¿hay alguna documentación palpable sobre ese viaje para presenciar el Calvario de Cristo y regresar a nuestro tiempo? El libro que publicó Juan J. Benítez... Bueno, pero Juan J. Benítez se puede haber delirado. Llevaron una filmadora, una cámara... Llevaron todo, y usted cree, de casualidad, que la Fuerza Aérea Americana va a revelar a todos los pueblos del mundo todos esos detalles de un túnel de tiempo, de que los seres extraterrestres existen, de que nos están mirando de otros planetas. ¿Y qué sucede con la estructura humana? Profesor... Se derrumba todo. No queda nada. Profesor. Profesor Romaniuk. De acuerdo a todo lo que hemos estado conversando en los primeros bloques del programa, usted de pronto aseveró que Einstein era un extraterrestre. Cristo, ¿quién era? Hijo de Dios, como somos todos los humanos en la Tierra, cumplimos con la función de evolucionar, 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 nada más que Cristo es el ser de máxima evolución, el Hijo de Dios y el regente de todo el sistema solar. El ser cuya máxima evolución le ha permitido al hombre mostrar el camino hacia el Padre, que es hacia Dios, a través de las diez leyes que él nos dejó acá, y que cuando el hombre no sólo interpreta, siente en su alma, no de la boca para afuera, del corazón para adentro, esas leyes que él nos dejó que son los diez mandamientos, ya ese hombre se convierte también en un Hijo de Dios y encuentra el camino de la luz y no de la tierra. ¿Cómo se convierte en un Hijo de Dios? ¿No es siempre un Hijo de Dios? Sabe para qué vive. Somos hijos de Dios, pero algunos sabemos por qué existimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y otros no lo saben. ¿Hacia dónde vamos, profesor? Hacia la suprema creación universal que se llama Dios. Esa es la misión de todos los hombres en la tierra como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Bueno, vamos a ir por aquí, por favor. Sí, yo quisiera saber que me diga usted si usted cree que en esa teoría que dice que todos los seres angelicales que aparecen en la Biblia son extraterrestres, ¿o qué son? No, seres superiores, o sea, de niveles evolutivos superiores a los que se denomina en algunos casos seres superiores y en otros, mucho más elevados, jerarquías superiores. Vienen a indicarle al hombre diferentes pautas. Pero si vienen, es que vienen de otro lado. Vienen de otro lado. El hombre tampoco es originario de la Tierra. La señorita. Sí, ¿cuántos tipos de extraterrestres hay? Muchísimo. La Fuerza Aérea determinó 136. ¿La Fuerza Aérea de dónde? La Fuerza Aérea americana, perdón, disculpe, 136 tipologías de naves distintas y por lo menos ellos tenían determinados un centenar de morfologías distintas. Pero nunca mire la morfología. Escucha a Confucio, si quieres ver lejos y profundo, mira con los ojos del alma. Mírele qué es lo que hay adentro del alma, el espíritu de ese ser y no la morfología. El joven. Sí, profesor, usted en muchísimas oportunidades afirmó que la Argentina va a ser escenario de la creación de una nueva raza. Yo quería saber por qué se eligió este país y qué diferencia hay entre esta nueva raza y el hombre actual. Es el hombre nuevo que surge de la Argentina. Lo vengo sosteniendo hace 25 años atrás. Publiqué un libro, se llama Argentina, Tierra Bendita, pero no es que lo inventé yo. En la Biblia, busque la Biblia aramea que es así grande, 14 tomos, ahí está cuando Moisés hace 2400 años atrás escribió y habrá una gran Tierra Bendita al sur del Gran Triángulo que cobijará todas las razas, colores, banderas y religiones de lo que quede la humanidad. Pero hoy científicamente ya sabemos por qué Argentina es Tierra Bendita. Pero, ¿dónde está el Gran Triángulo? Es el Triángulo de las Bermudas. Si usted toma todo el hemisferio norte, olvídese, en el sur, ¿qué queda al sur del Gran Triángulo? Sudáfrica y Australia que llegará más o menos, estimo, al 38, al 40, paralelo sur y Argentina llega al 68 y con Antártida llega al 85, paralelo sur. Significa que el único triángulo al sur del Gran Triángulo es la República Argentina y no hay otro. Mírenlo en el globo terrestre. No, no, yo lo que no entiendo, profesor, es dónde queda el Gran Triángulo. La Argentina, la Patagonia Argentina. Ah, la Patagonia Argentina. El Triángulo, el extremo sur del continente sudamericano, correcto. Yo le pediría que por cortesía, aunque sea, no dejara fuera a los chilenos, ¿no? Consideren lo que son seres humanos como nosotros y que las políticas pretenden dividirlo. Y que integran el... y que San Martín escribió algo muy lindo que está allá arriba en la cordillera. Antes que los hermanos chilenos y argentinos se maten, se derrumbarán estas montañas, en otras palabras, ¿no es cierto? Sí, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero estamos en otro tema. Yo no quería abusar del tiempo, pero no quedó, me parece, a mi juicio aclarada, cuál es la diferencia de ese hombre, la nueva raza, con el hombre actual. Su nivel evolutivo, que es muy superior al del resto de los habitantes del planeta y que se caracteriza por la mayor cantidad de neuronas cerebrales que tenemos dentro del hemisferio. Pero, ¿quién va a hacer que esa cantidad de neuronas se incremente? La evolución superior y su nivel de comprensión que se está manifestando en el porcentaje de toda esta nueva juventud. No mire la juventud, drogadicta y corrupta. Mira la juventud que piensa, razona y que lucha por esta tierra bendita. Esa Argentina, esa juventud argentina, mejor dicho, es la que va a provocar el fenómeno de la aparición, de la manifestación y de la existencia. Claro, pero usted me está hablando de un salto tan grande, profesor, que algún atisbo tendría que haber de genialidades. Estamos hablando de una juventud que piensa, que se inquieta, que estudia, que se preocupa, pero no estamos hablando de genios, ¿eh? Que lucha y que dio tres demostraciones de un fenómeno que se llama euforia colectiva. Uno, las invasiones inglesas, otro en el mundial de fútbol y otro durante el famoso Malvinasos, que jamás se produjeron en la historia de ningún otro país, de Europa y de Estados Unidos ni otros. ¿En la juventud? En la juventud y en el pueblo argentino. ¿Usted le impresiona lo que puede pasar con un mundial de fútbol, con la gente? Me refería al fenómeno de euforia colectiva que es una manifestación... ¿Pero usted por qué no ha visto el Nápoles cuando gana Maradona? Es otra cosa. Es una euforia total, sale todo el mundo a la calle, se enloquece, se bendice. Sí, pero no es la intensidad de la fuerza mental o de la energía biodinámica que se desarrolla en estos casos de euforia. Específicamente. Pero el ejemplo a mí no me llega, ¿vio? No me llega. Bueno. Porque no creo que haya mucha diferencia, ¿no? No, el Nápoles al lado mundial de fútbol de 78 cuando ganó Nápoles. Yo viví el 78 acá, viví el 86 acá en nuestro país también, viví el 50 en Uruguay, hace 38 años ya la energía biodinámica mental o lo que sea allá en Uruguay que es un país chiquitito así, era la misma que acá con el mundial de fútbol. Uruguay es un pedazo de Argentina. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero bueno. Entonces hay la euforia parecida. Ahora los napolitanos porque están en nuestros ancestros, te diría que yo soy satraño. Yo creo que hay que tener una cosa muy importante, Lidia, así como el hierro sobre el telgopor puede moverse solo y bueno, habrá que creer que el fútbol es bioenérgico vigorizante. Vamos a seguir con el panel. Señorita. Ya que estamos hablando de triángulos, ¿cuál es su opinión sobre el triángulo de las Bermudas? Faltan un millón seiscientas mil personas, ¿dónde están? Faltan casi un millar de barcos y cerca de un millar de aviones, ¿dónde están? ¿Dónde están? No están muertos, están sectores determinados acá en la tierra. ¿En la tierra? En la tierra. Pobrecitos, no se liberaron. Ese es nuestro concepto que no los podemos probar. Esas son nuestras investigaciones. ¿Pero dónde están? ¿Están mezclados con el resto de la gente que transita o están en un lugar oculto? Si ustedes todos aceptan la existencia de bases extraterrestres en la tierra, van a saber dónde están. Y como una pequeña pauta, nosotros en Argentina también tenemos una Bermuda argentina que está en el Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn. ¿Y por qué todos los satélites artificiales, los millares de satélites, cuando pasan por ese sector, pegan un cabeceo, bajan y después suben de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pregunto? Precisamente por una fuerza magnética que se esconde en ese sector como también al pasar... hay una fuerza magnética que está en ese punto? Por esa base que estamos hablando. ¿Dónde está la base? ¿Debajo del agua? Debajo del agua, sí, debajo del agua. ¿Sumarina? No submarina. Hay que hablar de fenómenos de transposición del espacio intermolecular que no se puede explicar en cinco minutos. Para nosotros, para entendernos, nos va a costar. Hace falta dos, tres horas para explicar qué es la transposición del espacio intermolecular, qué es la provocación de un campo magnético que puede dejar libre una concavidad tanto en una montaña como debajo del agua. Perdón, Pinky, perdón, para volver a descender de vuelta. Claro, nos va a costar eso. Los 70.000 millones de Einstein, ¿no? Perdóneme. Triángulo de las Bermudas. Sí. ¿Usted considera que buques, aviones y seres humanos desaparecidos en esa área marítima denominada Triángulo de las Bermudas han sido objeto de secuestro o lo utiliza para la hora que quiera de seres extraterrestres? ¿Pueden? ¿Han influido seres extraterrestres en eso? Así es. ¿Usted es seguro de eso? Ese es mi pensamiento y el de muchos investigadores. Ahora, ¿para qué los dejaron acá? No te lo va a poder probar nunca, pero te contestó. No, pero ¿para qué los dejaron acá? No, porque no todos los que pasan por ahí les pasa lo mismo. O sea, no es que todos los aviones que han pasado han sufrido desaparición. Hay algunos que no. O sea, ellos los eligen. Hay una gran cantidad de aviones que han tenido desperfectos. Yo tengo 80 cruces registrados de ida y 80 de vuelta en las Bermudas y cuando nos reuníamos todos los comandantes en la sala de radares de Miami hablábamos a quién le pasó algo y a mí me ocurrieron varias veces fenómenos que son inexplicables y es lo que me dio la pauta de que ahí hay algo inteligente que dirige el proceso de evacuaciones de humanos y en el caso específico del vuelo 19 del 5 de diciembre del 47 desaparecieron veintipico tripulantes pero hubo 7 que a último momento tuvieron problemas tuvieron fallas y no fueron desaparecidos para nosotros hay algo inteligente que dirige todo el proceso ¿ahora para qué profesor? porque hay algo estamos al borde de grandes catástrofes y que son inexorables no lo dice Pedro Romanino ya lo dijo la Agencia Federal del Medio Ambiente de Washington la capa de ozono está destruida si tiene un agujero no, no no un agujero es toda la capa de ozono ya está afectada está debilitada pero hay un agujero además el agujero del polo sur tiene 13.500.000 kilómetros como todo Estados Unidos Alaska y Canadá y sigue agrandándose eso va a ser mortal en algún momento dado para toda la raza humana porque es toda la capa de ozono ¿cuál costumbre le toca a la Argentina primero? no, a la Argentina no, si nosotros vamos a a medida que se va a expandir el agujero no, si es acá en el polo sur yo sé que el agujero de ozono está acá pero él dice que los argentinos los de la Patagonia son los que se salvan si me permiten se salvan a los Patagones pero lo demás hay catástrofes que son inexorables la falta de oxígeno en la atmósfera terrestre también es un hecho terminante la guerra nuclear es algo que también está latente porque no es un país son 24 países perdón profesor antes de continuar con el panel entonces podemos suponer que extraterrestres hacen que desaparezca gente en el Triángulo de las Bermudas y aparentemente podríamos también suponer que se los llevan para investigarlos como cobayos nuestra investigación así lo acepta pero no para investigarlo los extraterrestres que se llevan a la gente que se chupan del Triángulo de las Bermudas no los llevan para investigarlos como si fueran cobayos ¿para qué se los llevan? ¿cree usted que ante una nueva guerra mundial quedaría alguien vivo en la Tierra? ¿cree usted que si la capa de ozono que se está destruyendo sigue destruyéndose ¿va a quedar alguien vivo en la Tierra? ¿cree usted que si el oxígeno que ya está faltando la atmósfera terrestre sigue faltando cada vez más puede quedar mucha gente viva en la Tierra y que no va a haber que reponer ¿qué están haciendo un reservorio? tómelo como cada cual crea pero nosotros interpretamos que ellos sí saben lo que hacen y lo hacen en forma minuciosa y cronométrica y que puede ser una especie de reservorio el señor ¿pero qué cree que está pasando en Córdoba en el Mundo Torco? es un preludio de los grandes acontecimientos que ya vamos a comenzar a vivir en este mismo año en muy corto plazo ¿se refiere a todos los a un Torco que se han visto objetos voladores no identificados que ha quedado una parte del terreno donde se supone que se apoyó uno de ellos completamente demarcada que hubo un incendio después que creció de nuevo el pasto y quedó la marca y quedó verde o sea a esa parte el fuego no le llegó quedó completamente muerto el pasto todo alrededor salgo en ese manchón perfectamente delimitado por el diámetro de la base del objeto volador identificado 96 metros en el pajarillo en Córdoba habría una base extraterrestre correcto en Córdoba es el centro geográfico del país correcto así es somos los privilegiados somos los elegidos todo esto que yo te estoy diciendo que es decir al profesor y por supuesto a toda la audiencia lo que estoy hablando es de un informe periodístico o sea el lugar está marcado el pasto se quemó y allí siguió verde o sea esto es una cosa que han observado miles de personas ahora ¿por qué Huitorco? primero que nada no es una montaña es un volcán porque en el terremoto de Causete estuvo temblando más o menos tres, cuatro horas y se detectaron tres chimeneas seguro no sé una cuarta y se sintieron truenos subterráneos y las naves que salen de esa base que para nosotros es una base y lo aceptaron los investigadores soviéticos americanos y japoneses que trabajaron ahí es hueca además a través de la separación de la materia o sea lo que llamamos la dispersión molecular ellos pueden utilizar como concavidades en cualquier sector montañoso o debajo del mar volvemos a repetir lo mismo el señor el señor perdón, perdón señora profesor Romagnó una preguntita esas bases están detectadas científicamente ¿por qué? y si están ¿por qué no se dan a conocer? a través de los medios periodísticos ¿y por qué la NASA no dio a conocer a todos los pueblos del mundo que ya detectaron? no conteste con una pregunta usted contesta no, no, no es que ya saben que hay vida en todos lados si yo le digo y usted me va a decir tráiganme la prueba conocer esa base porque no lo van a dar nunca a conocer porque asistimos a los fundamentos los que estamos trabajando y dedicamos nuestra vida a esto hace 41 años y no trabajamos para ninguna potencia ni cumplimos órdenes de nadie solamente trabajamos para el despertar de toda la humanidad sabemos que eso existe y la NASA también lo sabe y también permítame aclararle un ser que se llama Van Tor se escribe Valiant Tor vivió en el Pentágono habló con el presidente Eisenhower en el año 33 y con Nikita Kuzer ¿de quién era? de Venus y atravesaba las paredes asistió a las reuniones secretas del Pentágono asistió a las reuniones de las Naciones Unidas y eso nunca fue dado a conocer porque es el derrumbe ¿y usted cómo lo sabe profesor? porque en el Congreso Mundial en Alemania en Viesbade el doctor Strench mostró todo todo y toda la explicación ¿pero qué mostró? las fotos de ese ser cuando se anticipó al jefe del Estado Mayor General y a la policía que iba a bajar la nave en tal punto cuando fue el ejército bajó la nave vino ese ser fue subido a vehículos fue transportado al Pentágono y estuvo en el Pentágono y asistió a las reuniones con todos los directivos del Pentágono eso es voz populi para los investigadores del mundo ¿y con qué presidente norteamericano? Eisenhower en el año 73 la señora los acontecimientos que están próximos a concretarse ¿van a ser acá? ¿el epicentro va a ser en Argentina? comienzan a manifestarse acá ¿de qué manera profesor? la apertura y el nacimiento del nuevo hombre se va a llevar a cabo en la Argentina la dilucidación del fenómeno se va a llevar a cabo precisamente en el primer país del mundo en la Argentina ¿por qué el primer país del mundo? porque es una tierra privilegiada hasta que el argentino la acepte porque todos creen menos los argentinos perdón profesor aquí todos no le quiero una sola cosa la llanura de Nazca en la meseta de los Alpes peruanos que dicen que se ve solo desde el aire y que no es posible llegar y que habría como pistas eso ya no sirve para nada porque los objetos obradores se posan sin necesidad de pistas de aterrizaje ahora desechada entonces indica que Perú ya dejó de ser el privilegiado y seríamos nosotros no es privilegiado son señales que dejaron como exactamente en Japón y en otros lados de tecnología científica que el hombre no puede ni igualar ni puede explicar por ejemplo en Nazca son zanjones de un metro 50 centímetros a dos metros y así de hondo donde las arenas que siempre se mueven no lo tapan ¿por qué no lo tapan? si debieron taparlo lógicamente y eso no se debería ver si las arenas se mueven continuamente por los vientos hay una energía plasmada que es la que no permite que las arenas se depositen en ese sector y esa tecnología el hombre no la conoce como tampoco el hombre sabe cómo se construyeron los puentes y los recursos hídricos ahí mismo Nazca son obras faraónicas como las pirámides y el hombre no puede explicar ni las puede construir igual los grandes monumentos de 40 metros de alto los dioses atlantes que hay cerca de las pirámides están construidas de un solo bloque con una tecnología científica donde no se destruye la molécula y el átomo sino rayos tipo dispersores de átomos y moléculas que hoy nuestra ciencia no lo puede igualar y no lo puede explicar y si los egipcios lo hubieran construido ellos hoy tendrían vestigios de esa tecnología y no la tienen nuestra ciencia no lo puede explicar y yo no lo puedo entender vamos allá de mí la señorita si los gobiernos del mundo no quieren dar a conocer la existencia de ovni de extraterrestres ¿por qué motivo los extraterrestres no se dan a conocer? porque tienen que esperar que el hombre se supere que el hombre llegue a tener un nivel de comprensión y entendimiento como para comprender cuál es la finalidad de la vida ellos buscan la superación del ser humano por sí mismo ahora una vez que el ser humano se supere que falta nos hacen pero cuántos se van a superar cuántos hay superado cuántos no odian cuántos no destruyen cuántos no matan el ser humano tiene que cumplir con las leyes del padre creador que son los diez mandamientos ¿quién los cumple en la tierra? ¿quién? solamente van a intervenir en forma masiva y física en el instante preciso del comienzo de una tercera guerra nuclear como la que pretende generar en este momento Rusia y Norteamérica en el Golfo Persia Vicky, perdón el señor como integrante de un grupo de contacto nacional que esta noche hace el contacto número 34 programado telepáticamente hacia Luritorco quiero suscribir absolutamente las palabras del profesor con el cual coincidimos en absoluto y nosotros podemos probar todo lo que decimos con fotografías y también con videos en nuestro país me gustaría por favor que el profesor aclarara por qué es que un ser común no puede contactarse con una nave que tiene tan alta vibración primero la energía vibracional y biodinámica de un ser provocaría incluso hasta su destrucción si no es suficientemente evolucionado como para poder entrar en contacto directo y físico con esos seres como con las naves de esos seres además esos seres vienen a cumplir una misión fundamental es la de evacuar ciertos sectores de la raza humana de la tierra cuando vengan los grandes problemas y los grandes cataclismos que ya incluso la Agencia Federal del Medio Ambiente de Washington anuncia de que va a haber catástrofe a nivel mundial en forma inexorable e ineludible ¿se acerca el fin del mundo? jamás va a haber ningún fin del mundo ni ningún fin de la humanidad pero una nueva era como ya ocurrió docenas de veces que tenemos conocimiento sí o sea una nueva estructura mental que tiene que aparecer para que el hombre no siga autodestruyéndose y manejado por odios por rencores y por materialismo que jamás lo van a acercar a la verdadera finalidad de toda existencia que es llegar al supremo padre creador la señora yo le quería preguntar profesor debido a que se va a vivir una mejor época ¿no es cierto? yo quisiera saber si con el tiempo nosotros podemos vencer a las enfermedades y si esos seres que son extraterrestres ellos padecen enfermedades como nosotros ¿son superiores a nosotros? ellos no tienen ninguna enfermedad porque todas las enfermedades que existan donde existan están provocadas por los pensamientos del hombre el hombre con la mente maneja una energía sumamente poderosa que es la que actúa sobre las cargas bioeléctricas de toda célula biológica por eso que todas las enfermedades pero todas son psicosomáticas cuando el hombre piensa mal no piensa bien se fabrica la enfermedad pero el hombre también tiene la capacidad de que con su propia fuerza mental una vez que está organizada y reordenada él puede solucionar sus problemas discúlpeme doctor entonces no existiría la muerte para ellos no son mortales para ellos existe la muerte pero con diferentes ciclos por ejemplo en el planeta Erra donde fue el doctor Bell viven 5000 años pero no tienen enfermedades pero si son mortales dentro de la constelación de las playas de a 500 años luz de la tierra fue un terráqueo allá el ex directivo de la NASA doctor Bell y tardó 7 horas en venir del planeta acá que es lo que los periodistas quedaron impactados como llegó 500 años luces 7 horas perdón doctor Romagnuco usted en el bloque anterior señaló en algún momento que un contacto directo podría ser tremendamente peligroso para un ser humano y a ver si entendí bien porque al ser seres tan tan evolucionados podrían incluso hasta desintegrarnos al intentar contactarse por eso esta es la explicación que tendría usted por la cual porque lo veníamos preguntando con Pinky desde que empezó el programa por la cual ellos no se contactan con los seres humanos no ellos se contactan con los seres que mantienen un nivel evolutivo elevado como para que ellos no le provoquen daño ellos escogen a los hombres contactados de la tierra y no el hombre de la tierra a ellos ¿por qué siempre hay gente tan humilde la que da pruebas o asevera haber tenido contactos de este tipo? porque la base de la humildad la sencillez la sinceridad como la que caracterizaba Einstein son una de las riquezas más grandes de la tierra el hombre orgulloso vanidoso no evoluciona yo no hablaba del hombre orgulloso ni del vanidoso yo hablaba del hombre sapiente claro pero ellos utilizan a los seres precisamente que cultivan la humildad que manejan la humildad porque la función de todo el universo es el amor cuando el hombre comprende por qué vive comienza a canalizar no el amor carnal que a nosotros nos inculcaron equivocadamente practica el otro amor que es la entrega el dar a todo semejante lo que uno puede dar entonces el hombre entra en otra dimensión la señorita profesor ¿qué lenguaje vamos a usar para expresarnos con ellos? perdóneme según los científicos dice que va a ser las matemáticas que nos van a unir existe el idioma mental donde ellos se rigen por organigramas donde un organigrama puede llegar a significar una página entera de un libro escrito pero las comunicaciones mentales que ya se practican en la tierra que los servicios de inteligencia soviético y los diplomáticos soviéticos utilizan normalmente ellos no necesitan escribir ni leer ellos plasman en la mente ajena conocimientos y trabajos que expresan como un ideograma diversos conceptos el señor si profesor usted acaba de decir que el hombre puede fabricar sus propias enfermedades quiere decir que podemos fabricar nuestra propia muerte también cuando el hombre decide morirse no hay ni mil médicos ni mil medicinas que puedan evitar su muerte comienza a secarse a secarse a secarse comienza a destruir sus anticuerpos orgánicos y sucumbe sin que nadie lo pueda ayudar señor profesor me gustaría conocer su reflexión sobre grandes misterios que registra la historia de la humanidad y si se quiere su significado por ejemplo las pirámides egipcias el misterio de la isla de pascua las pistas de aterrizaje en cuco perú o bien el calendario en el bloque anterior antiguas eras que dominaron tecnologías iguales o superiores a las nuestras aquí por favor usted trató el tema anteriormente ¿no es cierto? de Wilhelm Reich estuvo hablando de la manta orgónica o de la cámara orgónica también tocó el asunto del uritorco y lo relacionado con una nueva civilización yo le quería preguntar profesor si esto tiene algo que ver o que me podría decir usted al respecto con el poder bril la raza venidera y el imperio de satán la energía bril o la vara bril que utilizan los seres intraterrestres es la energía vital orgónica pero no sé que relación puede tener con el uritorco porque eso es una cosa completamente distinta acá hablamos de una energía por el otro lado el uritorco es una base de seres superiores claro pero la pregunta viene por lo siguiente la raza venidera de la cual habrá Valwer Litton y algunos ocultistas trata directamente sobre el surgimiento de una nueva civilización que surge debajo de la tierra traída por un venusino que se habría ocultado hace 60.000 años debajo de la meseta del desierto de Gobi en la China no respecto a eso nosotros nos referimos exclusivamente al nuevo hombre que ya está en la tierra que son esos niños super inteligentes verdaderos sabios que a temprana edad dominan 2, 3 idiomas sin haberlos estudiado nunca que sus cerebros tienen 50, 60 mil millones de neuronas que tienen una capacidad innata y una inteligencia sobresaliente a todos los demás usted ha visto chicos prodigios que le llaman que a los 8 años dominan las matemáticas y han hecho doctorados a los 12 años ese es el hombre nuevo ese es el hombre que va a suplantar aquí quiero pedir una pausita quería que le hiciera una pregunta el señor estuve recién en la tanda charlando con él usted ha estado en un grupo de exploración en el cerro Duritorco si así es en la zona Duritorco y es verdad que ustedes hicieron 40 días de ayuno de agua y nueces para poder estar más limpios para poder comunicarse hicimos una hicimos un no es exactamente sino una dieta a base de fundamentalmente de tipo vegetariana que tiene como pase muy importante la parte de semillas y agua y jugos cítricos o naturales ¿y han llegado a comunicarse con estos terrestres? si nosotros solo no hay gente que tiene capacidad telepática como para hacer buen vínculo con ellos y recibe mensajes entiendo que el profesor también tiene conocimiento sobre el tema ¿qué sabe usted sobre ese tema profesor? hay gente que se ha comunicado en el litorco con los seres sin darle la trascendencia periodística que habría correspondido ¿y qué es el mensaje que recibieron? todos hablan lo mismo de las grandes catástrofes las grandes tribulaciones que se avienen a la raza humana pero eso es aterrador profesor pero al aterrador lo dijo también la agencia federal de Washington que la humanidad debe prepararse hacia una catástrofe sin precedentes ¿quiere ver el cable? pero si son tan extra inteligentes aparte de extraterrestres lo lógico sería que el mensaje estuviera referido a cómo mitigar los efectos de las catástrofes no porque el hombre los fabricó el hombre cosecha perdón el hombre siempre voluntariamente durante toda su existencia y durante todos y cada uno de sus ciclos evolutivos de vida y al final tiene que recibir como cosecha obligatoria y no voluntaria lo que él sembró dime con quién andas y te diré quién eres perdón perdón acá hay cosas que no nos pueden entender discúlpenme si los extraterrestres están ahí en el loritor con una base que están establecidas si ellos van al loritor aparentemente incluso hasta con una dieta ¿y por qué la comunicación telepática? ¿por qué no van y hola que tal y se dan la mano? no porque no porque es el hombre el que tiene que superarse y comprender que tiene que cambiar su estructura mental es como el niño que va y se quema una vez y se quema dos y se va a seguir quemando ¿por qué tienen que ir hasta el loritor para una comunicación telepática? porque ellos quisieron ir pero con una buena dieta que ayuda al desarrollo de la fuerza mental que es bueno los vegetarianos también ellos pueden canalizar mejor su energía mental para esas comunicaciones pero pueden comunicarse desde acá de Buenos Aires o de la China la señorita sí por su postura pareciera como que menoscaba al ser humano ¿no? como que el ser humano no tiene ciertas potencialidades como por ejemplo construir pirámides u otro tipo de cosas ¿es más fácil creer en extraterrestres? no la tecnología es algo que se desarrolla dentro de un sistema de la humanidad y este sistema de esta humanidad se dedicó a perfeccionar cañones bombas bombas atómicas bombas termonucleares y llegar al colmo de los colmos que ante un estudio que hicieron 60 países que con 70 perdón con 700 proyectiles nucleares se produce la noche invernal y termina la humanidad de la tierra y si quiere le muestro el recorte lo tengo acá que el pentágono asumió la veracidad del invierno nuclear ¿para qué han fabricado 80.000 proyectiles nucleares cuando hay 120.000 chicos que se mueren en Addis Abeba por no tener un vaso de agua y un pedazo de pan entonces me quiere explicar ¿dónde está la capacidad intelectiva del ser humano que gasta el 90% en armas mientras media humanidad se muere de hambre ¿dónde está esa inteligencia que usted hace alarde señorita? por favor le pido en la que hace las preguntas de ese panel profesor usted las conmita si profesor ¿cuál es su opinión sobre el francés quien dice haber estado que estuvo hace pocos días en nuestro país en un planeta gastó miles de australes en el teatro que yo nunca pude alquilar gastó miles y miles de australes en la propaganda en Clarín gastó muchos más miles en la propaganda televisiva que yo nunca la pude hacer teniendo 1550 conferencias no le quise preguntar ¿qué servicio de inteligencia lo mandó a ese señor que dio unas explicaciones muy pobres y que por el otro lado se acoge a una invasión que hay en estos últimos años en la república argentina que es la tierra bendita de más de 460 religiones dogmas y sectas que han venido todas acá y ningún otro país eso le da la pauta ¿por qué todo el mundo está mirando esta tierra argentina? la señorita así vino este señor profesor ¿cuál es la relación entre los ovnis y lo esotérico? ¿y qué simboliza el hipocampo? lo esotérico en cierto grado está dentro de lo espiritual lo espiritual es la función que defienden los seres extraterrestres porque el hombre se volcó al materialismo en un 90% y se olvidó lo espiritual se olvidó la función primordial por la cual vive que es la de que entregarse a todo semejante a todo otro habitante de la tierra mirarlo no de qué raza de qué color de qué religión es mirarlo como un habitante más de la tierra y tratar de ayudar a todos sus habitantes y no volcarse hacia el materialismo como nos hemos volcado nosotros y haber causado el pandemonium que hoy existe en la tierra donde la capa de ozono está destruida el oxígeno falta de eso ya hablamos profesor ¿qué es el hipocampo? el hipocampo simboliza la vida marina que el hombre realmente es más marino que terrestre usted vio que los partos que se hacen ahora bajo el agua resultan mejor porque el bebé se genera y se mantiene dentro de un ambiente marino el hipocampo simboliza la vida del hombre dentro de lo marino y es como debiéramos haber nacido todos en aguas y no en tierras habría sido mucho mejor el parto y la supervivencia de los bebés a temprana edad en el agua ¿por eso se cree que los ovnis yacen debajo del mar? algunos sí otros en las montañas no tienen inclinaciones por uno o por otro pueden estar en cualquier lado el joven sí hay algo que en la jerga popular muchas veces se presta a chiste ¿no? yo quisiera saber ¿los extraterrestres tienen sexo? no no tienen sexo ¿cómo? son ambisexuales ¿eso qué quiere decir? que tiene los dos sexos como el humano también tiene desarrollado un sexo y atrofiado el otro todos los humanos tenemos los dos sexos pero ellos no utilizan el sexo físico como nosotros la concepción es mental usted tiene una prueba son hemafroditas son hemafroditas pero usted tiene una prueba de la concepción de la Virgen María sin el contacto físico que el hombre no supo comprender el verdadero simbolismo que representa eso significa que la Virgen María era extraterrestre era un ser superior era un ser superior fue fecundada por una fuerza mental profesor vamos a tratar de mantener el nivel de credibilidad se supone que Dios es extraterrestre más bien Dios es omnipotente es el todo si Dios el Espíritu Santo que son la misma persona fue quien fecundó a la Virgen María para que tuviera el Hijo que también es la misma persona y ese es el misterio de la Santísima Trinidad no lo mezclemos con esto por favor yo diría nadie quiso explicar nunca como fue concebida la Virgen María después hablamos del misterio de la Santísima Trinidad a ver todavía a ver por acá rápido una pregunta ¿cuántas bases hay en la Argentina? solamente conocemos dos el Uritorco y la del Golfo Nuevo y hoy perdón aquí está ¿y qué fenómenos se van a producir este año? solo Dios lo sabe pero los acontecimientos los van a provocar ellos ¿acá en nuestro país? el hombre va a ser el factor desencadenante que los va a provocar rapidito quisiera saber ¿qué es la confederación de los hermanos galácticos? son todas las naves con todas las jerarquías superiores que van a intervenir en el plan de evacuación y que dependen de Cristo Jesús ¿y en nuestro país existe alguna base? existen dos bases existen dos bases y la congregación tiene jerarquías oficiales ellos hablan de Cristo no hablan de nadie más perdón ya preguntó la señorita sí ¿qué opinan las fuerzas armadas de nuestro país? tiene su departamento de investigación sobre discos voladores marina, ejército y aeronáutica ¿apoya el gobierno? no dicen ni sí ni no nada pregunto si apoya el gobierno investigaciones de este tipo no, en absoluto ellos llevan sus investigaciones ahí la señorita había quedado sí llevaré tu micrófono un minuto sí, profesor generalmente cuando al ser humano le avisan que viene una hecatombe piensa en vivir la vida a partir de su teoría ¿quiere decir que el cristiano no va a cumplir más con los diez mandamientos para llegar a la vida eterna? ¿vamos a tener que esperar que venga un ovni y nos lleve en un reservorio? el hombre que tiene los pensamientos no buenos se va a lanzar a echarlos cada vez peor 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 y el hombre que obedece a los impulsos a los dictados de su conciencia interior que es divina va a seguir obedeciendo a esa conciencia y va a seguir obedeciendo a los mandamientos y va a ser cada día más bueno más noble más humilde y más simple se van a separar respecto al reservorio profesor yo me he impuesto a ser piadoso algunas veces tengo que señalar alguna contradicción correcto usted señaló que el ser humano es extraterrestre que ha sido traído de otras galaxias ¿no es así? supongo que como animalito porque el prehistórico era más bien un animalito no éramos dos de ahora vale pero entonces ¿para qué quieren el reservorio? total si nos hacemos puré traen de vuelta y se acabó el partido ¿hay una contradicción o no? siempre ¿hay una contradicción? no, no no hay una contradicción no hay una contradicción explíquemelo porque siempre han quedado restos de civilizaciones los tiene simbolizados en la Biblia en la Biblia aramérica ¿eso qué tiene que ver con lo que yo le pregunto? que siempre ellos han extraído los seres de mayor evolución porque en la Biblia aramea está y bajaron millares de bolas de fuego y sacaron millares de granito de arena o sea sacan a los seres más evolucionados que generan una nueva raza y continúa la civilización pues lo que hemos generado una nueva raza acá el Neandertales y el Cromañón no eran muy evolucionados que digamos ¿no? ¿y cómo explicamos con el Cromañón el Mahabharata de la India donde hace 12.500 años atrás habla de discos voladores de guerra atómica guerra termonuclear vimanas que andaban volando por la tierra si nos acogemos al Cromañón ¿en qué manuscrito? ¿en qué? en el Mahabharata de la India hay 113.000 manuscriptos que nos hablan de una guerra atómica y nos hablan de una tecnología científica casi más elevada a la nuestra y bueno Julio Verne también escribió 20.000 legos de viajes submarinos y no había ningún ni soñaban con crear el submarino en esa época pero en el Museo de Londres siempre puede haber un novelista que... no, no no es una novelidad no es una novedad lo pregunto sí, profesor Romagnuc ¿cómo hace el ciudadano común el común de la gente para distinguir entre los que se dedican a este tema en forma seria con cierta base científica y los que se dedican un poco al negocio? escuchando a todo el mundo y sacando sus propias conclusiones que a usted su propia conciencia se las va a decir en aceptar a uno y rechazar a otro esa y nada más que esa es la mejor guía señorita el joven profesor ¿por qué aparentemente los ovnis aparecen unos años más que otros o unas épocas más que otras? no, aparecen en distintos puntos pero ahora se están centralizando por sobre todo acá en la República Argentina pero no hay nada determinado sobre eso porque ellos al controlar un tipo de energía como la que ellos dominan no precisan de periodos de acercamiento de los planetas ni necesitan de otras condiciones telúricas o magnéticas para acercarse gracias ahorita sí, profesor ¿qué características físicas tiene un extraterrestre? jamás le mire la morfología porque yo le preguntaría cómo es el hombre blanco, negro, rojo, amarillo chiquito de 50 centímetros o lungo de 2 metros 40 mírele el alma adentro y mírele la cantidad de neuronas físicas que contiene su cerebro pero los que han encontrado usted dijo al principio tiene un programa que Estados Unidos encontró cadáveres ¿cómo eran morfológicamente? ¿eran bípedos? no, exactamente igual que el hombre tres dedos en la mano tres dedos en los pies un metro un metro veinte de estatura estaban quemados totalmente calcinados y mostraban en sus cerebros acá atrás una pequeña protuberancia como de 30 perdón a significar el famoso centro de la voluntad superior que es lo que el hombre no tiene desarrollado nosotros tenemos siete chakras después tenemos el centro de la voluntad y el centro de la conciencia superior ellos poseían los nueve centros desarrollados la señorita profesor ¿qué diferencia hay entre sus investigaciones y la de Fabio Serpa? somos amigos le están a un nivel yo estoy en otro nos respetamos ¿cuál es el nivel de uno y cuál es el nivel del otro? no voy a juzgar jamás a Serpa lo acepto lo quiero lo respeto como amigo él cumple su tarea en un nivel y yo en el otro nada más los dos perseguimos el mismo fin despertar las conciencias de los hombres Romaniuk después de estar personalmente 20 años investigando el tema OVNI en Argentina y Uruguay y trabajar con varias dependencias de universidad haber hecho usted lo sabe bien levantamientos de rastros esos famosos análisis químicos y de otra índole acá veo que hemos hablado de Einstein extraterrestre seres que traspasan puertas en el Pentágono el planeta Erra donde viajan científicos terrestres extraterrestres insectos y una confederación de hermanos galácticos que usted si mal no escuché avaló yo quisiera que me diga concretamente dónde están las pruebas dónde tiene las pruebas y las tiene acá que las muestres para corroborar todo esto porque lamentablemente la investigación que he realizado en 20 años quiero suponer que no es la verdad pero quiero ver entonces si yo estoy tan equivocado por qué usted tiene tanta cantidad de pruebas como ha dicho y quiero que las muestre sobre la base de la ciencia que es tridimensional no puede investigar al fenómeno OVNI y se lo demuestro el coronel Blazanovic que trabajó con la gente de la NASA en la estancia en la Aurora ¿estuvo en este caso o no estuvo en ese caso? ¿usted estuvo en ese caso o no estuvo? en la estancia la Aurora no estuvo en Pueblo Achar departamento de Tacuarembó en la estancia la Aurora toda la comisión científica de la NASA junto con la fuerza aérea de Uruguay comandada por el coronel Blazanovic fracasó totalmente comandada por un soviético en el Uruguay la fuerza de Uruguay no un aviador coronel uruguayo Blazanovic un maravilloso hombre el apellido no tiene nada que ver sus pruebas profesor para que no se malinterprete sus pruebas los elementos que tiene los físicos materiales no documentación escrita que quiere que le traiga un disco volador o un marciano acá presente por ejemplo un levantamiento de rastro que usted ha realizado que demuestre que tenga un 100% de pureza que no ese metal o ese levantamiento no es producto de nuestra propia tierra tiene todos los análisis que usted quiera en la base aérea de Reed Peterson en Dayton, Ohio donde va a encontrar metales con el 99% de pureza usted acá no los tiene no los puedo sacar y traérselos a usted pero usted puede dirigirse a esa base si usted es un investigador científico lamentablemente no puedo soy científico pero puedo porque los medios económicos no me lo permiten la señorita por favor con el tema ovni no se trata de tapar otros problemas de la humanidad usted que opina para nosotros no el que lo quiere utilizar como pantalla lo puede utilizar es libre de hacerlo pero nosotros al menos yo no quienes no hablaron para que el sector ellos dos no hablaron el jovencito quería que explicara a la audiencia algunos pormenores sobre los viajes hechos a la Antártida el marino Bert aviador también de la Fuerza Aérea Americana el misterio del polo que relaciona con los comentarios sobre la Tierra Hueca 14 millones de radioescuchas escucharon cuando el almirante Bert voló con un C-54 en el año 45 más allá del polo norte y entró en una zona libre de hielos donde había bosques había selvas lagos y el almirante Bert notificó que la temperatura exterior era de 23 grados en el año 47 con otro C-54 repite esa misma historia en el polo sur y también más allá de los hielos de las nieves del polo sur entra por un hueco al centro hueco de la Tierra todo eso fue ampliamente documentado después muere misteriosamente el almirante Bert el almirante Dauvet el teniente Colin Jansen y toda la historia se tapó como muchas otras historias de la vida ¿por qué dicen que los seres son superior a Dios vendrían a ser por todo lo que se produce claro es lo que más o menos porque Dios creó el cielo y la Tierra y ellos nos van a destruir y Dios no nos puede proteger sobre eso Dios es lo único absoluto y el todo del todo en el universo piense usted que nada más que nuestra galaxia láctea tiene 190 mil millones de otros mundos como nuestro y hay infinitos millones de galaxias Dios creó todo el universo Dios crea las galaxias los sistemas solares los planetas las humanidades pero el hombre a medida que va evolucionando y evolucionando y evolucionando puede llegar a lograr un nivel evolutivo superior que le decimos nosotros que es un poco más elevado que nuestro aquí yo quiero que me responda esas dos preguntas yo le doy la definición y usted me dice si es cierto si lo dijo sí o no quisiera saber si usted dijo que para la construcción de las pirámides tuvieron que intervenir los dinosaurios ¿cómo? exactamente si para la construcción de las pirámides de Egipto ¿no? sí, sí exactamente tuvieron que intervenir los dinosaurios dice que no lo bueno entonces quisiera saber si usted dijo que los astronautas del Challenger los que murieron en famosos fueron sacados por los extraterrestres antes de que explote el navío correcto bueno quisiera que lo demuestre y de qué manera no demostrárselo no se lo puedo demostrar porque no le puedo traer acá porque me parece que luego el Challenger cuando estalló en el aire exacto encontraron los restos en un segundo estalló estalló el Titán después estalló otro Titán después estalló otro Titán después estalló el Challenger después estalló otro Titán y finalmente el Delta y la famosa guerra de la galaxia cuyo estudio previo costó 200 mil millones de dólares quedó paralizado perdón pero yo no voy a eso no me voy a eso mi pregunta sino usted dijo que sacaron los cuerpos y yo le acepto antes de que flote el navío ¿no es cierto? y yo le acepto luego encontraron tres cuerpos la NASA no mostró no señor está equivocada mil por cien no cien por cien yo quisiera estar en un pre mil por cien la NASA no mostró en este programa y las pruebas ambos la NASA mostró hasta los pedacitos allí chiquititos que por la radioactividad fueron enterrados en un foso muy profundo pero no mostró ni una pierna ni una cabeza ni un brazo ni un dedo de ninguno de los siete astronautas pero mostró el viaje y el estallido como le pregunta pinche ¿cómo hicieron los extraterrestres para sacar a los siete astronautas y no hubieran salido en cámara ¿cómo sacaron de las Bermudas un millón seiscientos mil personas? eso es un caso en la teleportación lo de las Bermudas se va a contestar enseguida bueno lo de las Bermudas se va a contestar enseguida porque yo lo sé bueno yo quiero que usted me conteste ¿cómo sacaron a los siete astronautas del Challenger sin que se pueda ver? a través de la aceleración de los vectores angulares del neutrino en sentido contrario a las agujas del reloj se dematerializa todo organismo viviente eso es lo que dice usted y estén transportados no hay pruebas físicas para probar eso ¿qué física? la física tridimensional profesor ahora tradúzcame el castellano ahora se lo explico toda materia toda materia está controlada lo dijo Max Planck en la Academia de Ciencia en Berlín en el año 1900 toda materia está controlada está controlada por un campo eléctrico ese campo eléctrico es el alma es el espíritu de la materia cuando usted domina domina no permítame cuando usted domina ese campo magnético usted puede desmaterializar cualquier materia como en el túnel del tiempo lo hace el gobierno americano perdón escuche y puede desmaterializo hago trabajo viajar a través del tiempo así explico todo ¿y por qué es tan difícil entender este tema? en mi casa está el hombre mirando al sudeste porque claro pero hay una cosa que no pudo explicar Pinquita yo me la había guardado pero ya se la había explicado yo se lo explico diez veces no Romagnuc perdónenme y si quieres tú dejo la pregunta pero esto es claro adelante hay cantidad enorme de galaxias en el universo millones perfecto estas galaxias además tienen más millones de planetas no tenemos por qué ser tan presuntuosos si lo dijimos acá de ser la única civilización inteligente del universo debe haber unas cuantas como nosotros debe haber unas cuantas más inteligentes y debe haber unas cuantas todavía no tan evolucionadas así es eso lo acepto correcto correcto ¿cómo me explica usted que me dice que todos los extraterrestres son ambisexuales que todos son geniales y desmaterializan que todos además todos van viajan en las mismas naves los seres superiores sí los seres inferiores no quiere decir que cuando hoy usted dijo que todos los extraterrestres eran ambisexuales y o hermafroditas se equivocó no, no me equivoqué y lo ratifico plenamente extraterrestres significa seres superiores pero hay planetas no, extraterrestres significa fuera de la tierra bueno, fuera de la tierra pero los hay superiores y los hay inferiores pero el ser inferior no puede dominar la misma tecnología que el ser superior ¿entonces por qué no reconoce que se equivocó cuando dijo que todos los extraterrestres eran ambisexuales? no, yo también está bien lo interpretamos más perfectamente o lo dije mal pero escuche los extraterrestres nos referimos a los que nos visitan que son exclusivamente seres superiores porque si habría inferiores nos habrían destruido hace rato ¿es cierto o no es cierto? no, no es cierto si dominan una tecnología superior al paso que va a la tierra no se preocupe que los inferiores van a llegar también ¿qué estaban hablando en la pausa? por favor bueno, yo le había hecho una pregunta yo soy investigadora pertenezco a la Fundación Argentina de Omnilogía de la Ciudad de La Plata y tengo 10 años de investigación tengo pocos años de mi vida pero lo suficiente como para aseverar lo que estoy preguntando yo he investigado diversos casos he ido al lugar de los hechos he reconectado pruebas he traído hongos he traído tierra pasto de huellas de ovni y las he llevado a la facultad de la Ciudad de La Plata que se han analizadas y me han dicho me han dado una respuesta para mí sirve entonces yo le pregunté al profesor la respuesta esa que le han dado sí, porque para nosotros podría ser bueno, tendría que tendría que contar no, no, no tendría que contar el caso de un principio y llevaría mucho tiempo ¿cuál es la respuesta que me dijeron de la muestra? bueno no, 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 no es el pasto es de la tierra los hongos son de la tierra pero la explicación que me dan es que ese hecho no puede ser o sea el pasto es así está la huella ¿no es cierto? la huella teóricamente tiene que ser negra tendría que estar quemada en este caso es al revés está verde verde oscuro y alrededor crecieron hongos es el hongo el hongo polvera el hongo esponja el nombre normal es el calvatialilacina bueno ese hongo tarda de 6 meses a un año en su crecimiento ¿no es cierto? y en este caso creció de 24 a 48 horas bueno pero ¿cuál era su discusión? bueno no, no, no escúcheme esto es una prueba científica y lo comprobaron no, no, no yo tengo las pruebas lo que yo le decía es si la postura de él no es mística demasiado mística ya tirando a celta en comparación con los demás investigadores que tenemos pruebas fehacientes del fenómeno ovni o sea me lo está suponiendo fantasioso exacto, exacto la diferencia que hay entre la ciencia ficción que él está contando y la ciencia pura y la ciencia pura y que es la unilogía 20 años atrás en Venado Tuerto estaban esas marcas y las llevamos a la comisión atómica y me dijeron así radiaciones de origen desconocidos entonces me di cuenta que estando ahí la cosa viéndola y palpándola y le voy a agregar a sus investigaciones si usted lleva hace un pozo debajo de ese círculo va a encontrar una parte blanca como un humus esto yo lo publiqué hace 15 años y la persona que toca eso comienza a tener náuseas, vómitos y pérdida de fuerza y todo eso fue analizado si esa no tuvo nada de eso exacto en el más amplio nivel hizo un pozo usted si exacto ¿de qué profundidad? en Atalaya prácticamente tenía unos 40 centímetros y había tierra negra a los 20 centímetros y está fotografiado en el libro texto de ciencia extraterrestre está la fotografía del humus blanco hierro limaduras de hierro y si no me remito si puede preguntarle al señor Luis Burgos que es presidente de la fundación que él tiene más acerca del caso que usted comentó de Venado Tuerto bueno además otra cosa a mí vamos a hacer algo en el año 47 si descubro en serio y de esto nunca me olvidaré en el año 47 yo tenía 9 años y leí que dos enanitos verdes nada que ver con el conjunto de rock no, lo digo en serio que dos enanitos verdes habían sido atrapados por la NASA y que estaban siendo interrogados no, la NASA no era en aquella época no me acuerdo la Fuerza Aérea Americana si, debería ser la Fuerza Aérea Americana ¿se acuerdan? un tal condom si, de la Comisión Condom la Comisión Condom bueno en el 47 lo leí así es estamos en el 88 pero vos sabés por qué los enanitos verdes es el abuelo los enanitos verdes los enanitos verdes de Mendoza escuché porque Mendoza también aparecieron en el enanitos verdes escuché hace poco usted en este momento deben ser los nietos de estos americanos escúcheme usted en este momento a los aborígenes del África ¿se anima a explicarles cómo funciona un transistor? si, animarles y tendría que usar años para que lo entendieran años, años años y años así mucha gente que quiere ver lo tridimensional va a demorar para estudiar lo cuatridimensional pero eso que tiene que ver con los enanitos verdes desaparecieron los enanitos verdes ¿qué le cuesta a la fuerza de la guerra norteamericana decir miren tenemos dos enanitos verdes estamos interrogando los, han crecido han evolucionado así nada eso, mire ni el poder soviético va a penetrar en Estados Unidos ni Japón le va a hacer un crack económico por eso nada, nada, nada además había sido después de la guerra mire los alemanes estaban en la lona ahora son la segunda potencia portadora del mundo escuche cuando se conozca todo lo extraterrestre en la mitad de la magnitud que tiene se derrumba toda la estructura materialista del hombre incluso todo el armamento bélico que es un montón de chatarles todos renegamos contra el armamento bélico pero vamos a ser francos si el hombre fuera solamente espiritual viva el campo las praderas y las flores no hubiera creado nada de la civilización actual renegamos del armamentismo de la guerra de la lucha del enfrentamiento pero que el hombre tiene que evolucionar y tiene que investigar no hay más remedio y para eso se necesitan inversiones muy grandes para que los científicos puedan investigar si hubiera hecho 50 y 50 no se estaría muriendo la mitad de la población bueno pero lo que nos importa hoy es el fenómeno señor por favor yo para que quede bien clara la pregunta que habíamos realizado anteriormente juntamente con Graciela de Marco yo más que una pregunta es una proposición lo invitaría al profesor romano una pregunta por favor yo lo invito lo invito como pregunta lo invito a hacer una investigación de campo con la fundación argentina de biología por favor yo quería saber si todas las filmaciones comerciales que hay en torno al tema ovni si ayudan o no a la difusión y al esclarecimiento de este tema si ayudan mucho esas películas de video duran 50 minutos nosotros les tratamos de una película que hizo el coronel Wender Stevens es jefe de inteligencia está hecho con polígrafos infrarrojos termógrafos infrarrojos y 20 científicos de 3 universidades nosotros le hemos mostrado ya unas 20 25 veces y la gente quedó muy 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 impactada y no buscamos el factor comercial no de esas películas no no de esas películas no porque le muestran una realidad que es una película sacada con un material súper sofisticado además nosotros nunca estoy mirando la imagen del editor que en este momento está en el aire igual que la gente la está viendo en su casa le puedo asegurar que la guerra de las galaxias tenía más impacto si usted viera la película completa cambiaría de opinión porque no es lo mismo emitir una opinión de algo que usted está viendo lo mismo que ve el televidente si bueno si el televidente ve la película completa desde el comienzo hasta el final va a quedar impactada como todos esos millares de personas que fueron a distintas conferencias vieron la película y salieron altamente impresionados de que es lo que se oculta realmente por los gobiernos de la potencia mundial ¿qué pasó con el arbolito? ¿qué pasó con el árbol? ¿le puede dar tantas vueltas como una calcita? no, esto no es una calcita en la toma después de dar tantas vueltas como si fuera una calcita aparece que da unas 10, 12 vueltas y a los 3 meses comprueban que el árbol se secó nada más y el platillo que hizo se fue después el platillo apareció y se fue a ver aquí por favor por acá profesor yo veo que usted todo lo relaciona con extraterrestres por ejemplo el tema del anticristo también es referido a eso o sea ¿tiene algo que ver? no el anticristo es el error del hombre en que maneja la humanidad bajo un materialismo que puede llevarla a una autodestrucción eso es el anticristo el hombre no trabaja para el hombre a ver la señora bueno quiero preguntarle ¿qué son las cendras? cendras puertas dimensionales puertas dimensionales existió en Perú con el grupo Rama un tipo más eso sí ya se refiere exclusivamente a la faz espiritual más que extraterrestre después posteriormente entraron en la parte extraterrestre la señorita por favor usted dijo hace un momento que no era verdad que estábamos llegando al fin del mundo sin embargo los hechos que están ocurriendo en Córdoba hay gente que dice que los mensajes que reciben de los extraterrestres es que se acerca un final del mundo y que ellos vienen a salvarnos pero como no pueden llevarse a toda la humanidad van a venir a elegir algunos entonces ¿se termina o no el mundo? el mundo no se termina comienza una nueva era la tecnología que ellos dominan está muy superior pero muy por superior a la nuestra vamos a ponerlo en la mentalidad de nosotros los legos en este tema frente a la catástrofe que se anuncia ¿qué pasa por ejemplo con los 30 millones de argentinos? no puede hablar de los argentinos hable de los seres más evolucionados de los hombres nuevos yo estoy hablando de los 30 millones de argentinos si el mundo sufre una catástrofe como la señorita dice que afirma quienes tienen comunicaciones telepáticas con los de Uri Torco que sería definitiva ¿qué pasa con los 30 millones de argentinos? van a evacuar a los más evolucionados como el resto de los países del mundo ¿y quién va a decidir quiénes son los más evolucionados? no nosotros ¿y tienen un censo para eso? no tienen un censo ellos captan el nivel evolutivo como usted vea una persona rubia ¿en el aura? ¿en el gobierno? en el aura está ¿en el aura está bien? sí claro pero entonces ¿qué pasaría? ¿cuál es el destino de la humanidad? de los que no son tan evolucionados que no tienen el aura tan refulgente que Dios se apiade de sus almas y que oren mucho mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista perdón la vida continúa jamás lo que se depende de lo que usted dice es que los extraterrestres muchos conceptos democráticos no tienen son muy elxtiles bendíse de la democracia se elecciona este sí, este no entonces ya sé que estoy condenado son clasistas ¿usted acepta? son clasistas ¿usted acepta que usted que luchó trabajó se superó fue un hombre bueno trabajador tiene que tener un premio cuando termina su vida con el vago si a mí me faltan más o menos 18 mil millones de neuronas olvídese de eso van a elegir a otro que es malísimo pero tiene más neuronas que yo yo le pregunto si un enano maldito pero de otra manera el tipo más inteligente y se la llevan Lucho Avilés hemos llegado al final de nuestro programa muchas gracias profesor Romagnuc gracias a todos ustedes